Hoy te voy a hablar de un alimento espectacular, maravilloso. Tú, que eres mexicano, lo conoces, el nopal. Un cactus, en España se llama chumbera, en otros países no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que investigues porque es un alimento de lo mejor. ¿Qué es? Es un cactus, es un cactus, ¿sí? Es un cactus con pinchos. Te voy a hablar acerca de él. Esta es la hora de Miguel Ángel y este es tu canal. Es un cactus especial porque tiene hojas y esas hojas son planas y están llenas de pinchos. Da un fruto, un fruto que es dulce, muy rico, lleno de semillas, que se llama tuna en México y en España se llama el higo chumbo. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la hoja. Es un cactus muy especial porque tiene las hojas planas, son hojas que son así y planas. Y en España nos lo vamos a encontrar por los campos, por ahí, que crece como si fuera una mala hierba. Bueno, pero como digo, tiene unas cualidades espectaculares y además como alimento es maravilloso. Lo que se come son las hojas tiernas, las hojas jóvenes, son pequeñitas y están muy tiernas. Están cuando tú lo tocas, cuando lo pones en tus manos, vas a ver que tiene un aspecto fresco. Por supuesto, ya te lo dan sin las espinas, no te vas a pinchar, o sea que tranquilo. Vamos a ver, porque alguien dice, bueno, ¿y es una fruta, es una verdura, qué es? Bueno, pues es un cactus, eso es lo que te puedo decir. Es decir, ¿lo podemos considerar como una verdura? Pues bueno, pues lo podemos poner dentro del saco de los vegetales. Es un vegetal, es un cactus que crece en terrenos áridos, terrenos secos por lo general y la madre naturaleza lo ha puesto ahí por alguna razón. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Claro, que yo sepa, lo podemos encontrar en España, en las zonas más desérticas, en México. Sé que en México lo tienen, pero no sé si lo tienen en Estados Unidos, si lo tenéis en Colombia, o en Argentina, o en Chile, cualquier país, no sé. Pero lo que sí es que cuando tú vas a comer a un restaurante mexicano, te van a poner, puedes pedir nopales, puedes pedir algún plato que lleve nopales. Y entonces, ese restaurante conseguirá el nopal de algún sitio, probablemente alguna tienda mexicana. De todas maneras, si no es en una tienda mexicana, pues a lo mejor lo puedes conseguir por internet. Por hoy en día, por internet se pueden conseguir muchas cosas. Y mexicanos hay por todos los lugares del mundo. Y el nopal, el nopal es un producto muy mexicano y además es que es muy, muy, muy espectacular. Vamos a ver cómo se prepara el nopal. Porque esa hoja de nopal te la puedes comer tal cual, cruda. La puedes cortar para que sea más cómodo, la puedes cortar en cachitos y lo puedes echar a la ensalada. Lo puedes tener así directamente el nopal, un nopal o dos nopales, dos hojas de nopal. Las cortas y le echas un poquito de aceite y te lo comes. Te lo puedes comer sin nada, directamente. Ahora, es un sabor que no tiene sabor. O sea, es como cuando comes el pepino, que es soso. Pues el nopal también es soso, pero está cargado de agua. Está muy hidratado, tiene mucho líquido. Tiene como pulpa. Es como un poco parecido, aunque no tiene nada que ver al aloe, en el sentido de que tiene dentro esa pulpa, ese jugo, ese gel. Y ese gel es espectacular porque es un prebiótico. Y eso es lo que tiene el nopal, que es un prebiótico. Por un lado, nos va a aportar la corteza, que es pura fibra, y el interior, que es ese gel. Y en conjunto, el producto es un prebiótico maravilloso. Si tú, para que te sea más cómodo, lo cortas en tiritas, para que te sea más cómodo comerlo en una ensalada. Te lo puedes comer en una ensalada. Está muy bueno. También puedes hacer un jugo. Lo puedes poner en la extractora y sacarle el jugo. Y lo que te sobra, la fibra que te sobra, con esa, puedes echarla a la ensalada, te puedes hacer una sopa, o también lo puedes mezclar con harina de coco y con aceite y con alguna especia. Haces una masa, haces una bola, lo estiras y puedes hacer tortitas al horno. Espectacular. También el nopal se puede poner al horno. Tú puedes cortarlo y meterlo al horno. Lo puedes cortar y también lo puedes poner en la sartén. Lo puedes echar a cocer, hacer un cocido. O sea, donde tú vas a echar unas verduras, vas a hacer una comida y le puedes echar el nopal. O sea, lo puedes tomar como quieras, como te dé la gana, de todas las maneras. Intenta comerlo de la manera más sana, porque de la manera más sana vas a aprovechar los nutrientes que tiene. Si lo cueces, si lo asas, bueno, pues va a perder nutrientes. Va a estar rico, va a estar bien, pero pierde nutrientes. Entonces, es un gran prebiótico y nos va a ayudar muchísimo con el aparato digestivo. Para las personas con problemas intestinales, el nopal es uno de los mejores alimentos para tomar. Pero, ¿quién puede tomar el nopal? Hay personas que no pueden tomar el nopal. Lo puede tomar todo el mundo. Todos podemos tomarlo. Tengas el problema que tengas, puedes tomar el nopal. ¿Qué cantidad se puede tomar de nopal? Lo que quieres, lo que te apetezca. Puedes tomar más o puedes tomar menos. Yo, cuando tengo nopales, a mí me encantan. O sea, yo me voy a hacer, me voy a comer, los como de todas las maneras y me encantan. Son maravillosos. Así que, es una herramienta espectacular, porque además te llenas, tiene muy pocas calorías, es un gran prebiótico para el intestino, para la salud, para el colesterol, que va a ayudar enormemente. Ahí queda ese nopal o chumbera en España, un alimento espectacular, desconocido y que te recomiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que si vives en España o en Europa, puedes contactar conmigo o con mi equipo de SolNaturaleza. Aquí puedes obtener nuestros complementos alimenticios o tener una consulta personalizada. No lo dudes y llámanos al teléfono 91 31 31 409. Pero si no vives en Europa, no importa. Puedes solicitar directamente una consulta online conmigo, en la que vamos a ver juntos tu caso y voy a darte los mejores consejos enfocados a tus necesidades y objetivos. Puedes solicitar la consulta conmigo en consultaconmiguelangel.com. No lo dudes y ponte en contacto ahora. Te vamos a ayudar. Gracias. 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 Gracias.